No hay razón que nuestro gran amor un día se vuelva nada Mi corazón te lo entregué aquella madrugada Y yo no soy de aquellos que lo dan por solo una semana Pórtate bien, fíjate a quien diriges tus miradas Cuídate bien, que si te ven la gente nada calla Tienes saber que solo por placer un hombre nunca engaña Pórtate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Pórtate bien, fíjate a quien diriges tus miradas Cuídate bien, que si te ven la gente nada calla Tienes saber que solo por placer un hombre nunca engaña Pórtate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Pórtate bien, piénsalo bien, tú sabes si me fallas Pórtate bien, ya